Con jungla A ver si lo escribimos A ver, porque ahora me captura el juego perfecto Bueno, pues esta vez estamos en 3 para 3, no en 5 para 5 Pero bueno, lo que sea Por tal de que salga una victoria Con singa, es que hoy no estoy teniendo suerte ¿Van con jungla, tío? ¿Van a ir con jungla? Pues con jungla Que vayan con lo que quieran ¿Qué hice? ¿Con jungla? Sí, yo juego jungla Pero en rank se juega con jungla Soy plata 5 En 3 para 3 Pensaba que no se coge Bueno, sí, se coge para el bicho con la araña Vale, Garen va a 0.30 En maestría Con runa tank también Vamos, si cae ese 0 patatero La Ari va a 21.09 21.09 Y el fit 21.09 Bueno, ya estamos A ver, voy a coger la espaladora No buscamos enfrentamiento ahora mismo No, no, no ¿La va a coger el escudo de reliquia, primo? Yo me empecé a llevar la lágrima Con la lágrima, vale Para ir rellenándome el maná Que cuanto más maná también es más vida Y todo ese rollo que tiene el single Pero cómprate Comprate el escudo de reliquia Te va a venir bien O no, más que el escudo de reliquia La moneda Ah, la moneda No, sí Bueno, pero le da mucha maná, eh No, la lágrima La lágrima da un montón de maná Le deja el farmío a A este Sí Mira, una carácter sonriente Primo, ahí se ha girado lo que puede llegar a meter Saco a pie Ayer mataba A un timo de una con tenaza Fue plan pum pum, muerto Yo es que nunca lo uso AP, tío No sé Yo solo lo juego en 3 para 3 o en línea Porque es que en jungla no renta Pero en línea En línea es la cosa más quebrosa que hay Las cajas meten muchísimo también Y la ulti Bueno, contra Larry juego yo Vale, sí es verdad que va a estar jungla en jungla Entonces te voy a quitar experiencia, me parece Cuidado en un paseo a ver que veo por aquí Vale Mierda, mierda Este área no está farmeando, solo está lanzando Q hacia mí Agitar Y se saco, AP. Y la polla, ¿cómo puede ser esto? Pasa. Mira, mira, el Fizz está aquí con A de vida. Se ha hecho flash. Vale, se escapa. Ya está. No, por. Voy, voy, voy yo. Vale, ahí mantengo. Eh, pues este va a ir a... Vale, si tú vas al nuestro... Va al suyo, va a intentar. Que me pilla de camino. Resistencia mágica de Prima es objeto para Ary. El Prima va a venir, seguro. Yo te voy a apoyar, estoy aquí contigo. Vale, no. Nuestro. Cerramos los dos pilares. Vale, guay. Hola, Ary. Menos de un cuarto de vida. Y este está con una de vida. Por aquí no veo a Fizz, arriba. El Fizz está ahí, yo lo veo. Voy a tirar mierda para que se... Para que se cague. Sí. Así se cree que voy a ir a por ahí. Pero no voy a ir a por ahí en realidad. Va, vale. Vienes, pues para ti. No, loco. Ya, ya. Pensaba que podía. Pues te vas a tener que ir a base por eso. Sí. Podemos ver. Sí. Termino esto. Nada. Espera. Sí, voy a tener que ir a base por eso. Un poco más de daño. Y sí, le faltaba un auto ataque más, macho. Vale, yo me voy a ir a base. Vale, yo me voy a ir a base. Vale, ese está en la jungla. Está intentando jungla, pero no le va muy bien. No, no, encima todo lo estamos asustando cada dos por tres. Por eso yo le estoy tirando el vómito. Se asusta. Vale. Aria desapareció arriba. ¿Y este? Van a apoyar ahí. Voy ahí, voy hacia allá. Voy, vente, vente, José. Voy, voy. Yo no puedo meterme. A ver si quieren pelear ahí. Vale, se va. Se va, se va. Está esa es la hierba, está ahí. Me ha echofrado. Ya está, no, ya. No, no, ya no existo. No, no, ya no existo. Estoy tranquilamente aquí puteando. Vale, los tres abajo. Perfecto, yo sigo aquí puteando. Lo malo de saco AP es que tiene un... Tiene un farmeo de mierda. Tres abajo todavía. Vale. Vale. Ya se mueve alguno. Se mueve alguno. O todos, no. De momento dos se han movido. Vale, ve. Solo han dejado. Tengo la... Tengo la Q así que... Puedo seguir. Me estarán haciendo... No, vale, 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 vale. Es que no se está... No, como mucho está el Cid. No, como mucho está el Cid nada más. Míralo. El Cid, el Cid. A ver, ya está, ya está, que... Si, mira, te falta más. No, pausa el ataque... El ataque... El ataque... De la pasiva. Aries desaparecía. Y este... Se mueve pero nada. Queda otra caja. Queda... Ah, sí. Queda otra caja. El Cid no sé dónde está. Creo que se... Vale, ya sé dónde está. Me voy a asustar. Acabo de darle un regalo de bienvenida a Aries. Le he quitado eso de un golpe. Vale, el Cid del Cid. no creo que se atreva mucho a ir para abajo, por si acaso ah, si, si, que se atreve voy para allá no puedo correr y te ha echado el beso ay, me quería separar de la bola no podía, no tenía ahí está, los tienes a huevo, eh venga, tío muérete con el veneno, cabrón ahí me gusta buena totalmente igual, se lo hemos llevado buena no, me llevo solo no, me llevo a los tres yo me llevo a una y tú te has llevado si, me llevo el portal es que el veneno es bueno y así voy recaleando voy al portal, yo tiro torres aquí rápido voy para arriba vale entonces tira unas torres perfecto yo voy 2-0 yo voy 2-0 también, 2-0-1 vale, ¿en dónde vas? ¿en dónde vas? ya tengo ultimate yo debería ir a base pero es que otra vez estoy full ay, ¿qué pasa a esas cosas? yo debería ir a base todavía abajo han desaparecido que vengan, que vengan yo tengo una Q yo tengo una Q que atraviesa todo no sé si estarán ahí o no cuidado vale, sube si me viene a alguien ahí con poca vida eso es que me viene seguro por aquí alguien o no o a tosta mira, aquí está bar bueno, pero estoy estoy cogiendo el sitio vale, no puedo venir a nadie por aquí mira, 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 mira ¿a dónde están? vale, vale los tengo dominados vale, vale los tengo, los tengo podéis presionar arriba si caray vamos, farmea, farmea mismo farmea vamos, vamos para arriba vamos para arriba, sí, sí farmea, farmea nosotros lo mantenemos para que no el cuba sí, sí, sí sí, aquí cuanto más farmeos tengas mejor ya tú también farmea que yo no no necesito ¿estás pegajen a la moneda o no? no, todavía no pero es que tal como la partida no me hace ni falta cuando sea un poco tanque no necesito yo tampoco el dinero si tiene esto tiene un básico esto vale, estos dos están aquí y Karen está arriba están ahí abajo, ¿no? sí está Aree lo primero que se ha pillado ha sido resistencia mágica tengo que ir destruyéndolo hacia la torre poco a poco o sea que no hay problema se te va a tirar el pescado en algún momento como ahora le he hecho fallar el town sí, sí mira mira qué listo han sido me tira me tira al prender jale puta muérete muérete coño a mí el pit le ha lanzado a la ulti y todo me ha tirado al prender no sé para qué pero me lo ha tirado me va a tirar esto sí porque le estoy dando con la pasiva todo el rato a la torre no tengo ¿qué haces? ¡mimo! yo no voy a pegarle mira qué buena Karen no, no, la torre me ha apuntado la torre me ha tirado la ulti viene por mí eso está cabrón me tiro me tiro me ha asustado me ha asustado me ha tirado la ulti ¿sabes? pescado te va a poder ir a por ti ha matado a mi copia cuidado eh cuidado que aunque no tenga la ulti ten cuidado eh que son tres y ahora mismo somos dos nomás me están pillando su zona me parece está solo Ari está solo Ari no, no está solo Ari pero bueno me meto, me meto se van se van, se van, se van me voy a base que alguien farme lo que hay por ahí bueno, no me voy a base no me voy vente, vente, vente ahí te la queda la guarda no lo ha matao me ha muerto me ha muerto me ha matado, macho no sé cuánta vida le he quitado pero pobre tico me ha quedado un pelo de nada a la Ari no, no, pero ha muerto Fizz va, ninguno de los me voy a hacer ha muerto Fizz, primo he matado yo a Fizz vale, vale no, era la Ari que he utilizado flash para ella pero que le ha quedado nada no ha quedado nada pero bueno si, hubiera tenido un red ahí pero claro, aquí que cogo coño voy a tener pero cuando hay que lanzar el lagarto te sube el pescado o puede ser que te suba el pescado no sé, que me suba te voy a esperar un poco para coger una cosilla y Ari desaparecía vale, que viene Ari y seguramente pescado o no se ha vuelto para atrás así que pescado no Ari se ha escondido también no sé si es que se van a preparar una... ya es casi la hora no te rentas Ari no te rentas conmigo la virgen no quita poco la ahí mira, lo pillo yo lo pillo yo ahí y... ¿dónde está? ¿dónde está? lo pillo yo yo pillo el de este y cuando se tire lo matamos venga, vale ¿qué va, Gary? ¿ves? está destruyado coño me ha matado me ha matado por el silencio de Garen, tío me ha pillo, ¿eh? hija de puta no, ya no la pillo me ha matado por el silencio de Garen no dura poco el silencio, tío vete a la otra línea a pushar sí, espera, espera podamos conseguir aquí algo aunque sea eso no le puedo, no le puedo dar nada, pero bueno al menos la asusto me piro vale no está la vida ahí en medio 4-1-4 ¿me viene el Garen con ganas de pelea? te sigue el Garen, ¿eh? con ganas de pelea ah, no se va a hacer los bichos de la jungla me faltan muchas cositas en el Río Pillano el Garen irá 0-30 en defensa pero que lleva un baga con la jata de daño y de buen rollo cuidado, ¿eh? que han desaparecido todos sí no tengo maná, ¿eh? mira, mira el pescado no, no tengo maná no tengo maná no te primo me toca ir, ¿eh? llévase joder, es que tiene un silencio del popón nada, tranquilo, te de me he puesto aquí en tres medias para que no te de no me he pillado la vida porque no sabía por dónde estaba la gente da igual, da igual esto lo van a intentar pillarlo seguramente a ellos de aquí cerca mira, lo está intentando pillar a uno ¿qué haces? eh, tengo tenaza y tengo ulti no estoy, no estoy, eh nada, pero le molesto la cogida Ari está arriba, ¿eh? y baja para abajo mírala sí, murió es que esto de tener veneno en plan tenaza y cosas así esto está imparable yo es que le meto una tenaza le meto una tenaza con la I y quito ahora mismo 200 más 12 más 197 más la tenaza de una I es que puedo quitar ha desaparecido la otra 700 sí, dile lo que tú veas voy de camino a ver, si esta busca pelea muere si esa busca pelea muere no 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 me puedo meter primo vete de aquí cárgate a ver, mejor te salgo con una tramp una caja si consigo ponerla silenciado, tío qué asco a la mierda nada, nada si tiene un objeto muy malo si es que si va tanque quiere sacar objeto de tanque pero no le va no tiene buena sinergia en plan en full defensa con objeto de daño también hace la jungla de miedo vale he hecho algo de daño a torre suyo vale, media base bueno, no, todavía no voy a seguir con los de los lones dios cuánto grudad ¿no? los goles en estos da un montón mira, mira están aquí unos en su jungla ¿te pillo o qué? espera, voy vale venga oh no apetado clav adiós ¿le sube garen, no? si vale pero no le da tiempo nada no, esto está bien dominado tirad, tirad, tirad yo voy a pushear abajo por eso primo totalmente rentable saco a P aquí si, si no la hay pues ya si hay 1-5 ahí de buen rollo 5-0-5 yo voy ahora no te apagas las cajas de que el equipo está febeando no, no, no si el problema no es si el problema son los supports tío en 5-5 que me tocan yo de support lo hago perfecto pero cuando hay otros es que parece que se cogen supports y venga va puedo morir un millón de veces pues no, tío ya voy de camino eso no es así o sea que da la torre a nada de vida este está también muy pusheado pero me gusta de singa es la habilidad que tiene o sea es solo el ¿quieres jugar para atrás? hijo puta no lo engancho me he enganchado porque está silenciado ah, es verdad me tenía silenciado no tengo mana, tío también antes he muerto por lo mismo no hay mana, eh vámonos a conquistar su oh, mira que está aquí no tengo mana yo voy a conquistar su este es que full, casi vale vale uy, la ulti nada, lo hemos matado no puedo espérate voy a intentar no, no, no yo me salvo tranquilo tira, 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 tira yo es que mira lo que meto uy, ha utilizado flash, eh por lo menos yo es que mira lo que meto, primo ya, ya, no voy tan tan perfecto matalo bueno oh, ese está a un toque ya lo sé no, no lo coge ya, él se escapa con los saltos se escapa con los saltos saco mío la caja sí, sí, sí iba perfecto saco mío la caja que he puesto ahí por salvarte, primo sí, tío iba perfecto menos más que me he quedado qué asco no había muerto ninguna vez putada en realidad no hemos muerto no más que una vez cada uno cada uno, sí pero yo iba perfecto tenía una puntuación una escobre perfecta creo que muere muero yo, eh yo muero métete por no, no, no puedo meterte por ningún lado vale, yo te pillo eso 2800 tenía de oro ya, eh cómo lo voy a vender qué coño hago yo con esto o la trinidad me he pillado su base oh mira, están en la hierba intentaron cogernos la base ¿podemos ir a esto? no, hasta que no no, no, no no aconsejable eh, si está cerca de mí porque yo esto no lo sé yo hasta nivel 16 no me puedo hacer la araña solo vale, aquí al lado no sé dónde están pero no tienen base o sea, ni yo la araña está Garen solo es el único que puede hacer de tanque podemos mirar por si acaso pero no creo que se va es que no sé dónde están el resto no, la araña está sola mira, Ari, Ari 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 estaba muy largo ¿eh? hasta aquí gracias, vago se ha farmeado has tenido free farming eh, y por qué ha saltado ah, vale digo, la ulti del Fizz eh, King Cow te estaba esperándome la ulti del Fizz ¿qué? mira el daño que me ha hecho me ha dado la ulti ¿quieren guerra? pero yo tengo mi ulti aquí o sea que que haga lo que quiera pero que mira como cae el inhibidor con mi cajita este muere no este es el escudo muere oh, dios que reventadera no me esperaba eso vale ah, me la has quitado cabrón es la costumbre me la has quitado con la daca cabronazo se moría con el veneno ya me he dado cuenta después cuando he lanzado la caja siempre como no, no, no no lo voy a matar yo con el veneno no tengo suficiente si, nuestra torre de arriba va a caer ya, me ha tirado Fla si, hay que volver si da igual que caiga no, pero que claro no, para la siguiente te la dejo es que era la costumbre no, no, si, da igual si, pero que me ha hecho gracia que si me voy a poner veneno y veo una vaga volando y en la abajo voy yo esta partida no está saliendo ahora si ahora si podríamos ir a la araña le da a mi pero perfectamente están todos vivos podemos atanquearla tú y yo eh me hace falta ir a base a por objeto vete a base primero vete a base primero si puse ahí las líneas sí podemos ir en un segundo no veo a los otros no tiene ni inhibidos tiene que defenderlo que me compro tío no me da dinero para casi nada de esto vamos a hacer una cosa yo ya estoy mira, mira, mira mira que nae mira que nae no tenía ven, ven, ven no, no, no que venía ahora por la araña ahora es el momento de venir por la araña si queráis venga, agita o no agita mira, el Garen está por ahí si se mete, muere el Garen a ver, Garen hago así ya ves, si cae por dios sí, pero mete mucho, ¿eh? no sé, mira, me queda estoy aquí, a... no es que la araña mete un huevo, tío no me vas a curar es que la araña lo que tiene es que mete muchísimo yo, pues yo puedo reventar aquí sí, pero te mete en una ult y te mete otra cosa y estás muerto oye, carajo ya bueno, voy haciendo esto no, una partida de 25 minutitos hay un 3x3 que de hecho no voy a reír una de 3x3 al canal tampoco es verdad, tío es que 3x3 no se va a jugar tu primer 3x3 Kamul no suelo jugar 3x3 pero mira también es un modo de juego y es que dura bastante poco hostia, es que guapo, ¿no? lo que hay alrededor la orbe que tenemos ya ni pierdo maná de lo que me regenera ahora sí me ha atrapado ese es el daño que te ha hecho cuidado cuidado que me rompes ah, me ha silenciado, tío hasta luego oh, que ulti no lo da ni a uno 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 yo aquí bailando y mi copia me entra pegándole ah, no he podido escribir y barrar el GG porque me ha salido un 7, pero bueno ah, está bien, está bien así por lo menos The Horsinger ya ha terminado fijaos si es la primera vez que juego o no 3x3 que el marcador le llevo 1 a 0 o sea, la primera partida que juego 3x3 con esta cuenta 5x5, 3x3 y me ha salido ha sido la primera vez que juego 3x3 en esta cuenta que es mi primera victoria pillarnos una Hanna un un malfite y un Yasuo y con eso te rías ya tengo a Hanna y la sé manejar medianamente bien y primo uno de los dos Yasuo y otro malfite yo no tengo malfite pero bueno ahí ya está el malfite no es caro lo puedes comprar no, no 1300 y algo si de hecho puedo comprarlo pero es que no creo que lo vaya a usar sinceramente bueno, pues bueno ya ahí tengo el gameplay una cosa ¿cuánto hay acabado yo? que no lo he visto me acabo de salir pero 10-36 ah, vale pero aquí están las derrotas en 5x5 o sea, he acumulado 5 derrotas en 5x5 por eso he preferido pasar 3x3 porque estaba hasta la boya o una gráfica por si acaso la cuadrícula o lo que sea le estoy enseñando las 5 derrotas en 5x5 con Singap pero es que si mis puntuaciones son malas que se imaginen el resto de mi equipo que era pachilla y nada voy a cortar ya bueno, voy a poner lo único las runas y las maestrías que uso con Singap que no quiero decir que sean las buenas pero son las que yo uso son las que uso las quintas de velocidad armadura en sello penetración mágica en marcas y la mitad de poder de habilidad en grifos y resistencia mágica por no ver también en grifos más las maestrías de Singap que son estas vale, primo pues nada que nos vemos la siguiente partida nos vemos nos vemos hasta ahora hasta luego hasta luego y dejamos hasta aquí la grabación muchísimas gracias lo siento que no haya sido que no haya sido en 5x5 pero bueno será 3x3 y si más adelante salen 5x5 pues ya saldrán pero estoy cansado de intentarlo y que no salgan ninguna y consigan no puedo no consigo tener yo peso en la partida del 5x5 quizá pero aunque a mí no se me dé bien es que si encima tengo que depender del resto y que no tengan tan poco peso no hay ya sacaremos el 5x5 cuando se pueda y nos vemos en otra chaito